Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. Hoy traigo un equipo con Ho-Oh, este legendario que quizás es el favorito de muchos de la región de Yoto, que nos viene a visitar aquí al canal y déjenme decirles chicos que ahora empieza el desafío difícil. Ahora vamos a jugar BGC en modo difícil porque ya estamos empezando a usar legendarios que quizás no son tan, pero tan buenos. Ya tuvimos una probada con Rayquaza, por ejemplo, y a partir de aquí hacia adelante vamos a usar legendarios que son un poquito más nicho, que ya no son tan fuertes, que no es, digamos, muy común verlos en competitivo, pero que creo que para YouTube y en el Best of One podemos divertirnos un poco con ellos. He estado en el laboratorio, o llamémosle a partir de ahora en la cocina, he estado cocinando este equipo, me tomó varios días. Hubieron varias versiones de este equipo, algunos Pokémon estuvieron, salieron, estuvieron, salieron y finalmente quedó esta versión. Esta versión me parece que se puede defender en el ladder, tengo respuestas aceptables ante la mayoría de Pokémon meta y las composiciones de dichos legendarios. Y vamos a estar usando un concepto de Ho-Oh en Souls. El Soul lo va a poner Nittles y Ho-Oh tiene el objeto Clear Amulet para que no le puedan bajar su ataque y golpear lo más fuerte posible, aprovechar también su buen typing, su buen bulk ante algunas cosas. Entonces vamos a hablar rápidamente del equipo. Si te gusta el contenido no olvides dejar tu like y se agradece muchísimo también si te consideras suscribir a este canal. Vamos en camino a los 10.000, espero, ojalá con la ayuda de ustedes poder llegar a los 10.000 suscriptores a fin de año sería increíble para mí poder lograrlo. Así que cuento con tu ayuda, si te gusta el contenido que traigo me ayudaría muchísimo que puedas considerar suscribirte. Vamos a hablar de Ho-Oh. Ho-Oh es un legendario que tiene 130 de ataque físico, es un atacante físico. Creo que le dieron 110 de ataque especial, que la verdad no vale la pena usarlo. Se podría haber usado mejor esos 110, quitarle un poquito de ataque especial y ponle un poquito más de ataque. Pero bueno, ellos decidieron diseñarlo así. Tenemos un Pokémon que tiene un mal matchup ante bastantes Pokémon meta. Tiene mal matchup contra Miraydon. Obvias razones, Miraydon tipo eléctrico. Ho-Oh es tipo volador, fuego. Tiene tres debilidades, si no estoy mal. Eléctrico, agua y roca. Miraydon lo destruye a Ho-Oh. Entonces, habían algunas formas de cubrir aquello. Estuve pensando en meter de pronto un Raichu o un Pokémon con Lightning Rod. Pero Miraydon tiene Discharge. Muchas veces si te ven eso te van a tirar Discharge. O también estuve pensando hacer a Ho-Oh teratipo tierra. Pero teratipo tierra lo pensé. Luego cambié por teratipo planta, que es el teratipo que más usé en el testeo de este equipo. Y terminé llegando a la orilla del teratipo normal. ¿Por qué? Lo voy a explicar en un momento. Ho-Oh tiene debilidad y mal matchup a Miraydon. Tiene mal matchup contra Kyogre. Tiene mal matchup contra Calyrex Ice. Si bien es cierto, no eres débil al hielo. Glacial Lance es un two-shot en Ho-Oh. Habría que de pronto jugar un concepto con pantallas. Si quieres que te aguante el Glacial Lance, hacerlo bien bulky al Ho-Oh por el lado físico también es una opción. Pero he jugado ya mucho últimamente con pantallas. Y dije, no, los chicos de pronto ya están un poquito cansados de pantallas. Vamos a darle descanso a Grimstar por un tiempo. O a Sableye. Vamos a darles descanso. Vamos a tratar de jugar con otro concepto. O se puede jugar con otro concepto, porque si ustedes van a YouTube seguramente van a ver pantallas. Pantallas, pantallas, pantallas. Y dije, sí, es posible, pero a mí me gusta innovar un poco y voy a tratar de hacerlo. Y decidí usar este equipo, este concepto en Sol. Entonces, ¿qué tiene de bueno Ho-Oh? Bueno, tiene dos movimientos muy fuertes. Bravebeard 120, volador. Sacrifier de 100, que es de tipo fuego, que tiene 50% de probabilidad de quemar. 50%. Este movimiento capaz lo han visto ustedes en Entei, pero era únicamente de Ho-Oh, con el pasar de las generaciones se lo dieron a Entei, pero era inicialmente el movimiento insignia de Ho-Oh. Tiene la habilidad Regeneración o Regenerator, que lo que hace es que cuando cambias 33% o un tercio de tu vida, recuperas al cambiar. Lo han visto probablemente en Among Us. Bueno, Ho-Oh también la tiene, es su habilidad oculta. Y tenemos el set de Bravebeard, Sacrifier, Recovery y Protect. Me pareció que Recovery y Protect eran las dos formas más consistentes de usar un juego ofensivo, que también tiene obviamente bulk. Tiene 154, si no estoy mal, de defensa especial. Eso lo hace aceptable. Lo hace aceptable, no es espectacular, pero lo hace aceptable. Digamos que aceptable tirando a muy bueno. Sin embargo, si no lo inviertes, cosas que te peguen fuerte por el lado especial, te van a hacer también un daño respetable. Por ejemplo, Miraiadon te va a destruir. Kyogre te va a destruir. Lo puedes heviar a Ho-Oh, pero no vale la pena. En mi opinión. Entonces, nos quitamos la debilidad del agua con el Sol. Y también tenemos a Gastrodon para tener cambios a Kyogre. Dije, eso es mejor. Vamos a usar un Ho-Oh un poquito más ofensivo. Es rápido. No es rapidísimo tampoco, pero sí es rápido. Y eso nos puede dar algo de ventaja ante ciertos Pokémon que sean no muy rápidos. La velocidad que escogí creo que es 130, me parece. Tienen acceso al PokePace en la descripción si quieren ver los e-spreads por su cuenta, por cierto. Y bueno, es fuerte, es Adamant. Tiene bastante bulk. No es max HP tampoco, pero es casi. Y tiene también algo de velocidad para pasar a ciertas cosas y poder pegarles primero. Pero también en la velocidad la escogí para que con el soporte Icy Win o Electrowave puedas pasar a los Chempao que sean Adamant o a los Miraydon que sean Modest o a las Florian también que sean Modest. Es una speed benchmark que decidí usar. Y bueno, ¿por qué Tera normal, Ralf? ¿Por qué? ¿Por qué de entre todos los Teras? Bueno, les digo, tenía el Tera Planta. La mayoría del tiempo lo jugué con Tera Planta mientras lo testeaba. Y era muy bueno ante muchas cosas hasta que te salía Calillado. Y me podrían decir, no, pero Calillado tienes un bulk muy alto. ¿Deberías aguantarlo? Sí, lo aguantas decentemente bien. Igual te hace mucho, sobre todo si el Calillado está gusteado. Pero el problema de Calillado es que la gente lo juega con doble redirección muchas veces y con doble Fake Out. Entonces, si no tienes cómo topar el Calillado porque siempre te van a estar tirando Follow Me, siempre te van a estar tirando Fake Out, Protect, etc. Es inútil. O sea, lo jugué con Tera Planta y no había cómo tocar al Calillado. No había cómo tocar. Le puse Snarl a Ninetales, puse Snarl a Raging Ball en algún momento. El Calillado tenía Cover Cloak. A veces no tenían, a veces sí tenían. Entonces, no había una forma consistente de ganarle a Calillado hasta que dije, ¿saben qué? Vamos a hacerlo Tera Normal y esperemos que se solucione el problema porque ahora Calillado no me puede tocar con Astra Burrage y yo puedo siempre, me va a tomar por lo menos un turno o dos, debilitar a sus compañeros hasta que puedas tocar al Calillado. Es un poco la idea. El Tera Normal fue la forma más consistente que encontré de jugarle a Calillado con este team porque recordemos que no tenemos Dark Type aquí y en algún momento el equipo tenía a Urshifu. Tuve a Urshifu, pero no sirve de mucho porque ellos tienen redirección. Nunca puedes tocar al Calillado y si por alguna razón ya lo puedes tocar, se hace Tera Fade igual, no lo puedes tocar. Entonces, era muy, muy molesto y no quería traerles un equipo que tenga autoluz contra un Calillado con redirección bien jugado. O sea, era imposible de ganar. Entonces, por lo menos con el Tera Normal no es que ya es facilito ganar porque ellos igual tienen compañeros, pero ya es mucho más jugable el matchup. Entonces, esa es la razón principal del Tera Normal. Es Calillado, que si bien es cierto, el juego tiene un bulk muy bueno por el lado especial, el Calillado se bustea y no hay forma. No hay forma, era imposible con todo el support que Calillado tiene. Con Tera Normal ya es más jugable. Entonces, bueno, eso por el lado del juego. Vamos a Ninetales. Como les dije en un inicio, un concepto de Sol era lo que quería probar y Ninetales me pareció mejor en este concepto que Torkoal, por ejemplo, que probablemente es el que ustedes piensan a primera instancia cuando quieren jugar algo con Sol. Ninetales estaba olvidado, el pobrecito, pero a mí me gusta Ninetales. Me parece que tiene un nicho por sobre Torkoal que es rápido y tiene movimientos de estatus que pueden ser muy sorpresivos y muy buenos. Y aquí lo estamos usando. Es un Ninetales full, full support. Es support rápido porque es max speed Ninetales. Pero tiene Snarl, Will-O-Wisp, Anchor y Helping Hand. Es max speed, max HP básicamente. Decidí jugarlo max speed para poder pasar a Urshifu, de pronto empatar con Chiyu y poder tirarle un Snarl. Ese tipo de cositas creo que pueden ser buenas o tirarle un Anchor porque tiene acceso a Anchor, tiene acceso a Will-O-Wisp. Tiene el Terra Ghost para Dragonite principalmente si te quieren tirar el Extreme Speed porque podrás decir ¿Por qué Terra Ghost si tienes Cover Clock? Es por el Extreme Speed de Dragonite. Tener la opción de quemarlo facilita mucho más ese matchup y también pensé en eso. Y bueno, Helping Hand porque seteas el Sol y tienes tres Pokémon que se benefician del Sol. Ho-Oh, Floreman y Raging Ball. Entonces, Ho-Oh se beneficia obviamente porque sus movimientos de fuego en Sol se vuelven más fuerte y si tienes Helping Hand de Ninetales, pum, tiras Helping Hand, Sacrify en Sol, mamita. Eso sí que hace mucho, mucho daño. Y obviamente también puedes usar el Helping Hand para los otros Pokémon del equipo. Floreman. Floreman, obviamente es un Paradox que se beneficia del Sol. Está aviada para que sea, es Max Speed, Max Special Attack, se sube la Speed en el Sol y tiene Terafail y con Moon Blash Shadow Ball, Thunder Wave y Protect. Decidí Thunder Wave porque Icy Wind hay mucho Cali Shadow con Cover Cloak. Hay obviamente también el Amuleto para los Coridon, por ejemplo. Entonces, Thunder Wave es un poquito más consistente ante ese tipo de casos para que Ho los pase o para que incluso Raging Ball los pase luego de un Thunder Wave. Un poco la idea es Focus Ash porque necesitamos aguantar contra Calichado principalmente contra cualquier Pokémon. Mirai Don también ayuda a que Floreman sea Ash y eso es algo que me pareció muy bueno. Gastrodon. Decidí incluir a Gastrodon porque Ho es débil a Urshifu, es débil a Kyogre. Entonces, tener una forma de jugarle a Urshifu y a Kyogre me pareció muy muy buena. Gastrodon, Ho es un Acor que me gustó bastante. Es muy difícil porque obviamente Gastrodon es débil a la planta por cuatro. Ho destruye a la planta y resiste la planta por cuatro. Ho es débil al agua, es débil a la roca, es débil al eléctrico. Bueno, Gastrodon es muy bueno contra todos esos tipos, tiene muy buena sinergia. Las habilidades también se complementan porque Ho a veces quiere cambiar, cambias por Gastrodon, se recupera. Ho va a recibir un golpe de agua, metes a Gastrodon y se absorbe. Recordemos que Sword Drain redirecciona los movimientos de agua hacia Gastrodon y le da un boost de Special Attack. Es un Gastrodon muy muy bulky, casi max defensa, decidí hacerlo casi max defensa para que te pueda vivir dos Glacial Lands de Kali Ice digamos max ataque y puedas tirarle el Yaon. Es un Gastrodon min speed para ser más lento siempre que Kali Ice y que Bursaluna. Tiene Air Power, Yaon, Icy Wind y Protect. Decidí ponerle Tera Feiri, estuve probando Tera Fuego, estuve probando Tera Veneno, pero el Tera Feiri fue un cambio de última hora que lo hice por el Mach-Up de Mirai Don. Mientras más herramientas tengas para el Mach-Up de Mirai Don creo yo es mejor porque al Gastrodon se hace Tera muy poco y cuando haces Tera es únicamente en casos específicos. Uno de esos casos es si quieres que Rilogun no te reviente de un Woodhammer, por eso el Tera Fuego o el Tera Veneno eran mejores en ese caso porque resisten. Tera Feiri no resiste Woodhammer, es neutro, pero es por el Mach-Up de Mirai Don porque ese condenado a Mirai Don puede ser muy difícil de jugar, entonces tener una opción extra porque Gastrodon es inmune al Eléctrico, él te puede tirar Draco y ahí le puedes revelar el Tera Feiri y ya eres inmune también al Draco y ahí forzas un escenario más a tu favor. El Jaon también sigue siendo muy bueno para castigar jugadas pasivas o para forzar cambios. Ahí sí voy para un poco de Speed Control y Protect porque Gastrodon necesita muchas veces mantenerse en campo porque su habilidad es importante ya que tenemos doble fuego entonces necesitamos mantenerlo con vida a Gastrodon si nos enfrentamos a un Urshifu si nos enfrentamos a un, qué sé yo, a un Rilogun mantenerlo ahí con vida. Chestnut podrán preguntar ¿Chesnut, Ralph? ¿Pero por qué Chestnut? ¿Qué hace Chestnut? Bueno, es un poco lo que decía estuve cocinando este equipo y la cocina como que se quemó y un poco haciendo alusión al fuego aquí y el sol pero también por Chestnut. Chestnut es un Pokémon que me gusta mucho es uno de los Pokémon que yo elegí por allá por la generación 6 cuando jugábamos Pokémon X y Y hace, no sé, 10 años y Chestnut lo saqué Shiny de hecho, lo traje de la región de Kalos es mi Chestnut Shiny que lo saqué que me demoré muchísimo sacándolo y es un Chestnut que tiene Body Press, Iron Defense y Wireguard su principal nicho en este meta es, en mi opinión tener acceso a Wireguard y es un usuario de Body Press ustedes me habrán visto usando a Como O en ocasiones anteriores bueno, Chestnut es parecido a Como O tiene casi la misma defensa física es peleador tienes Body Press Stab tiene Iron Defense es muy bulky Chestnut y tiene Wireguard eso es la principal diferencia con Como O Como O no tiene Wireguard Chestnut tiene Wireguard y eso lo hace muy bueno contra Kali Ice contra Kali Shadow contra Kyogre inclusive si necesitas esa opción para proteger a tus compañeros creo que ese es su principal punto a favor y obviamente Spiky Shield que curiosamente Spiky Shield era el movimiento insignia de Chestnut cuando recién salió nadie más lo tenía y después con el pasar de las generaciones se los dieron a otros Pokémon Bulletproof también era habilidad insignia de Chestnut la crearon con Chestnut y después se la han dado a otros Pokémon pero te hace inmune a ciertos movimientos considerados como bombas como por ejemplo Sludge Bomb eres inmune Shadow Ball eres inmune Pollen Puff eres inmune Weather Ball eres inmune también son las digamos los movimientos principales en el meta que de pronto puedes ser inmune con Chestnut eso es bastante bueno porque lo puedes hacer muy bien contra Landorus por ejemplo eres inmune Sludge Bomb resistes Air Power contra Pelipper si te haces Tera te va a querer tirar Weather Ball eres inmune a Weather Ball contra Goldengo tienes Wild Guard para el Mechirain y Shadow Ball eres inmune aparte que resistes Wild Guard si te haces Tera Fuego también es un tipo plant entonces es inmune a Among Us Among Us no te puede tirar Sludge Bomb no te puede tirar Pollen Puff eres inmune no te puede dormir entonces tiene algunas ventajas el Chestnut con Leftovers y eso lo vamos a estar usando principalmente en los matchups de Kali Ice por ahí habrá otro matchup quizás de Coridon donde Chestnut puede servir y luego tenemos a Raging Bolt otro Pokémon que se beneficia del Sol obviamente Raging Bolt es Raging Bolt las estadísticas son casi de un Restricted con un set a Salves Electrowave le hemos puesto Weather Ball para aprovechar el Sol Thunderclap Draco Meteor Tera Faire es un Raging Bolt un poquito rápido tiene si no estoy mal 113 Speed para pasar a Kalishado luego de haberlo paralizado con Thunder Wave es un poco la idea y el concepto del equipo chicos vamos a estar jugando unas batallas a ver como nos va como lo dije ahora vamos a estar jugando en modo difícil y ojalá ojalá podamos sacar unos combates divertidos tienen el código rental para ustedes para los valientes que quieran usar a Ho-Oh y nos vamos de inmediato al primer combate y señoras y señores empezamos el primer combate de Ho-Oh contra quien nos enfrentamos nos enfrentamos contra Samacenta y eso que estoy en el ladder alta cuando uno juega en el ladder alta es más difícil obviamente usar Pokémon que no sean quizás de los mejores porque obviamente el nivel es más alto y se complica pero vamos a ver cómo nos va de todas formas si ustedes juegan este equipo en el ladder baja de pronto ahí les va un poquito mejor ya en el ladder media o alta se va a complicar más vamos a ver Tornadus Raging Bolt Urshifu Samacenta Incineroar y Goldengo me imagino que el Urshifu es de agua y el Tornadus tiene Rain Dance porque tiene Samacenta y Samacenta es obviamente débil al fuego tiene a Goldengo también que es débil al fuego entonces me imagino que tiene Rain Dance ¿cómo jugamos este juego chicos? ¿podría ir con Raging Bolt? Raging Bolt y atrás Ninetales con Gastron quizás necesitamos al Gastron sí o sí y estoy pensando en Ninetales pero vamos a ir así no va a venir Flutter no va a venir Chestnut si no hubiera Goldengo de pronto de pronto traigo a Chestnut de pronto lo traía pero aparte está el Tornadus el Tornadus obviamente Chestnut es débil por 4 al Volador Peleador y Planta aunque Tornadus siempre tiene Bleak Wind entonces con Wiregar lo puedes lo puedes completamente anular sin embargo ellos te pueden tirar Taunt si te tiran Taunt ya no puedes tirar el Wiregar bien empieza Raging Bolt Tornadus Raging Bolt Tornado me da ganas de hacerme Tera voy a tirar Electroweb y voy a cambiar por Gastrodon vamos a hacer Tera de inmediato no creo que necesito el Tera para para nadie más vamos a ver obviamente él también podría hacer Tera pero muchos Raging Bolt hoy por hoy están siendo Tera eléctrico así que voy a tirar el Electroweb primero me conviene hacerle algo de daño al Tornadus también que seguramente no me va a atacar probablemente tire Telwind o Taunt al juego que en este caso sería el Gastron veamos hay un Tera de mi parte no hay un Tera de su parte interesante tira Telwind le tira Draco somos Tera Fairy vamos a ver si Electroweb no falla no falla 50% en Tornados debe ser Covercloak quizás no es Covercloak no es Covercloak muy bien ahora yo le puedo tirar Thunderclap a ese Tornados pero creo que quiero tirarle Draco primero acá primero me puede tirar Draco vamos a tirar Draco y vamos a tirar Protect me puede tirar Taunt Taunt para evitar el ok lo ha cambiado es decir me puede tirar Taunt para evitar el Thunderclap o cambiarlo nada más entra Incy ok será que no trajo a Zamacenta nuestro oponente hay un Protect de mi parte veamos que hace él tiene Snarl ok está tirando Snarl nos va a bajar el Special Attack lamentablemente de todas formas no creo que iba a caer porque debe ser a Saddlebest si tiene Snarl le hacemos un 50% más o menos si es a Saddlebest bien quien tiene atrás vamos a tirarle otro Draco de pronto me puede tirar Knockoff vamos a tirarle John de pronto también a Sloth de allá si me tira Knockoff probablemente me va a hacer la doble aquí Draco y Knockoff no se ha ido por Thunderbolt ok veamos yo no creo que sea suficiente no porque estamos a menos 3 el Snarl primero y el Draco después muy bien puedo sacar podría hacer un doble cambio aquí no quiero que me quite la Saddlebest él me puede tirar Draco al Gastrodon para dejar que el Raging Bolt duerma tengo que sacar a mi Raging Bolt vamos a quitarle vamos a sacar por Ninetales creo que va a hacer un doble cambio vamos a hacer un doble cambio el rival le queda Tornados atrás no sabemos aún su último asumimos que es Zamasenta ahí está es Zamasenta es Zamasenta ha entrado Zamasenta veamos Incinero tira Parting Shot o me tira Knockoff al Raging Bolt voy a tirar Parting Shot voy a tirar Parting Shot ajá ha tirado Parting Shot ok estuve a punto de castigar de nuevo el slot del Raging Bolt con otro Jon pero no quería perder al Gastrodon porque no estaba seguro si todavía le quedaba Urshifu muchas veces uno piensa que el último Pokémon es el Restricted pero ya me ha pasado de gente que no trajo a Zamasenta cuando estuve testeando ok ya está confirmado que no es Urshifu ya puedo si quiero perder al Gastrodon no es tan el Tornado me va a tirar aquí Rain Dance de todas formas yo lo puedo quemar con Sacred Fire vamos a ver vamos a ver vamos a hacer el cambio aquí él va a tirar Rain Dance pero por más que tenga la lluvia la chance de quemadura no se pierde vamos a ver ahí está Rain Dance era lo más lógico y vamos a tirar Body Press o Iron Defense Body Press 142 a 84 lo hacemos muy poco y no hay quemadura 50% entonces aquí él sabe que yo tengo el cambio a Ninetales él sabe que yo tengo no el cambio Ninetales puede tirar Rain Dance de nuevo prediciendo mi cambio a Ninetales vamos a tirar Electro Web y Sacred Fire es un turno complicado para ambos porque el cambio a Ninetales es muy fácil decidió cambiar ok por Incinero y veamos si tira Body Press o tira Protect de pronto hace Tera tiró Heavy Slam ok no nos hace nada vamos Sacred Fire segunda chance vamos 50% dicen que es ahí está ahí está ahí está Electro Web ahora a este Incinero yo le puedo tirar Weather Ball el tema es que no sé si el si el Zamasenta es más rápido que el Raging Bolt a menos uno es probable que sí es probable que sí puede sacar por Ninetales nomás y vamos a tirar Protect la razón por la que voy a tirar Protect es porque el siguiente turno quiero tener Bravebeard Helping Hand el aquí probablemente tire Parting Shot o si no me tira Fake Out con el Incinero vamos a ver Take Out Raging Bolt y Heavy Slam muy bien lo tenemos controlado aquí entonces aquí podemos tirar Anchor si queremos a Lindsay también voy a tirar Anchor y Revert es oscuro si el Incin sale o si el Incin no sale porque él puede tirar Protect Parting entonces le tiramos Anchor está Anchor y le hacemos un poco de daño también por cierto no lo había mencionado este jugador Shiny yo lo saqué también me parece creo que fue en Omega Rubí Alpha Zafiro que le hice mucho Soft Reset hasta que me salió Shiny y lo tengo conmigo desde entonces igual el Chestnut también que aún no lo revelo pero muy bien estamos llegando al final aquí le puedo tirar Anchor veamos si es más rápido que yo y tiramos Braver allá ok cambia de pronto hace un doble cambio por Raging Bolt el Incin está bloqueado en Fake Out tiene que salir o lo deja caer hace doble cambio pero de pronto Tornado cae de un Braver aquí sí debe caer de ese rango debe caer vas a caer mi querido amigo oh con su Braver boom adiós y esto es lo que Ninetales ofrece que no ofrece Torkoal para todos esos Torkoal lovers que hay ahí que seguramente me lo van a poner en los comentarios o lo van a pensar por lo menos ¿por qué no Torkoal? bueno Ninetales tiene estas cosas y es más bonito que Torkoal digamos la verdad es más bonito entras a Mazenta ya no tienes lluvia todavía no está ganada la pelea creo yo voy a tirar Snarl junto con Recover él no ha hecho Tera todavía hace Tera ¿a quién? al Raging Bolt este era eléctrico entonces tiramos aquí el Snarl me imagino que nos va a tirar Thunderclap se lo tira el Ninetales de hecho será que no Ninetales no vive pobrecito estamos en Sol oh lo vive Ninetales nunca dudé de ti Nunca dudé de ti Tera Tera en Sol Bodypress no hace nada amigo mío de 142 a 117 tiramos Recover y el Zamazenta fue más lento que el Ninetales entonces ahora le tiramos le podría tirar Will-O-Wisp para evitar así el no le voy a tirar Anchor y vamos a tirar Protect Cancela la pelea señoras y señores Ho-Oh acaba de derrotar a uno de los Pokémon más fuertes del meta con un rival que por cierto estaba muy alto la verdad la verdad fue un buen combate ¿qué dicen ustedes? fue un buen combate nos 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 que pudimos en este primer combate vamos de inmediato al combate número 2 tenemos ya a nuestro segundo oponente vamos a ver contra quién nos enfrentamos Miraydon Spatra Slitherwing oh este chico estaba también en la cocina cocinando bueno pasamos de tener un matchup bueno en el anterior a tener un matchup malo así es la ruleta de los matchups Miraydon Ironhands Spatra Chimpau Incinero y Slitherwing está complicado está muy complicado pero vamos a intentarlo no hay peor pelea que la que no se hace dice un refrán eh Gastrodon Fluttermane podría ser un lead Ho atrás y Regin Bolt el chimpau me da algo de miedo la verdad pero vamos a ir así va a ser un combate complicado muy complicado pero vamos a intentarlo la verdad me quedo muy contento con el primer combate ya con eso para mí pagó ya el video me esforcé mucho en sacar este equipo la verdad hubieron ciertos momentos en donde el equipo no funcionaba no funcionaba como yo quería a los estándares que yo quiero y estuve a punto de dejarlo e irme por otro restricted pero después dije no echémosle más cabeza hice unas modificaciones y bueno salió esta versión que obviamente no es perfecta tiene sus debilidades pero el legendario de por sí es complicado de usar me empieza Spatra Incineroor Spatra es tipo psíquico y tiene speed boost quizás me tira protect aquí con Spatra no hay protect faked al gastron ajá entonces es sash shaoball debería ser sash sí es sash crítico bueno es débil igual a shaoball es sash y ahora ¿qué va a hacer? pantallas y ahí está el speed boost ahí está el speed boost Spatra Spatra tiene hypnosis también el incineror me puede tirar knockoff aquí y yo no tengo mucho que hacerle así que vamos a tirar air power junto con moonblast al Spatra lumina crash eso baja la defensa especial en menos 2 Spatra cae y veamos qué hace Incineroor me imagino que va a ir knockoff y nos va a quitar la citrus no tiró parting shot ok tiró parting shot nos ha seteado el reflect gastron está atacando él no tiene resistencias a tierra lo que entre se va a comer un air power ¿quién entra? chimpado quizás miraidon bueno este gastron debería ser más o menos 45% a 50% de air power es electric seat ah no entonces debe ser un miraidon bulky no entonces no le voy a hacer 45 a 50 claro le hice como 35 es un miraidon bulky electric seat miraidon vuelve Incineroor entonces me imagino que tiene calmaint me imagino que tiene calmaint entonces será que le he perdido que se va a hacer tera y le tiro thunder wave al miraidon ganas no me faltan debe ser tera feiri quizás pero vamos a atacar nomás con un moonblast ganas no me faltan de tirarle el thunder wave es que si tiene electric seat no va él no tiene bolt switch él lo que va a hacer es tratar de setearse me imagino quizás tiene parabolic parabolic charge creo que es ah esta tera me daba unas ganas de tirarle pero puede ser tele electric así que yo creo que este era feiri vamos a ver no este era electric mejor que no le tire el el thunder wave yo me imagino que vamos a ver un calmind no le hacemos nada le bajamos el special attack ahí está calmind calmind aquí si me gustaría haber tenido este me gustaría haber tenido icy wind yo creo que él va a tirar su movimiento ese que recupera pero no tiene con quien tirarlo voy a tirar protect protect para scutear un poquito que hace no hay cambio de parte de lindsey quizás tira protect miraidon a ver no hay protect de parte de miraidon que va a tirar parabolic charge te vas a hacer daño a tu propio incineror porque eso golpea a todos es como terremoto por así decirlo y recupera vida y recupera vida le hizo casi 50% pero se va a recuperar y knockoff ahora el tema es que no tengo como bajarle el speed me va a tocar hacer tera y tirar sacred fire y meter a gastro si fuera tera planta este parabolic charge no me hiciera nada pero como lo cambié a tera normal de todas formas el tera normal en este contexto nos sirve para sacarnos la debilidad ¿por quién sacas? ¿por chimpao? ¿o por hans? por hans ok es para obviamente con hans hans resiste el parabolic charge no le va a hacer mucho vamos a ver igual se va a recuperar un poco a lo mejor un 25% o 20% para abolic charge gastro es inmune hans va a recibir un poquito veamos veamos cuánto se recupera si se recuperó como un 25% así que fire veamos si es que quemas hermano no le hizo nada no le hizo nada ¿cuántos turnos de terreno le quedan? le queda uno le queda uno tengo miedo que tire calmind tengo miedo que tire calmind voy a tirar leer power nomás fake out ahí está calmind el power no le va a hacer mucho porque está a más dos ya si no le hacemos mucho ahora le puedo bajarle speed con icy wind cierto lo olvidé ahora le puedo bajarle speed con icy wind pero él me puede tirar vamos a cambiar aquí por raging bolt y vamos a tirarle icy wind ojalá podamos tirarle icy wind hay que ver que tan rápido es este miradion también después del icy wind parabolic charge no le hace mucho no debe hacer mucho raging bolt 10% ni 10% ni 5% me imagino que tira drain punch al gastron es lo que me imagino este icy wind vamos gastron no falles esta drain punch acá me activa la citrus ok no fallamos ho ahora debería pasarlo tiene el boost de defensa pero ya no hay reflect me imagino que tiene dusting gleam o dragon pulse está más uno o más dos está más uno voy a guardarme el raging bolt voy a cambiar por flutter y le voy a tirar yaun a ese voy a intentarle tirar yaun a ese señor veamos muy complicado este este miradion para este team calm mind de nuevo ok ya se acabó el terreno así que ahora ya podemos tirar el yaun veamos si le tira drain punch al slot del flutter no se lo tiró al gastron el gastron lo aguanta como un campeón ok entonces 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 él tiene que quedarse dormido o salir vamos a tirar protect protect me imagino me imagino que tira otro calm mind no tiró parabolic charge ok una batalla larga y todavía hay un incineror esperándome atrás y cuando me saque al miradion tengo que ver cómo me saco al hans obviamente tengo moon blast ¿no? solo espero que ho no falle su no falle su sacred fire cuando lo traiga vamos a tirar moon blast a hans junto con air power a hans también es buen daño es buen daño mirad donde toma su turno de sueño y ball switch ok no pensé que el hans tenía ball switch vamos si el incineror es me imagino que debe ser citrus berry porque no hay necesidad de ser gogols aquí oh no lo vamos a saber que grande gastro que grande gastrito entra hans de nuevo ahora tiramos moon blast allá y vamos a tirar otro icy wind vamos a intentar tirar otro icy wind por si es un miradio un timid que lo dudo pero se puede despertar aquí igual yo no creo que se lleve a floreman de parabolic charge parabolic charge es un movimiento muy débil creo que es 60 o 50 no recuerdo no se despierta tiramos un segundo icy wind no le hacemos absolutamente nada pero es para bajarle la speed ahora si es garantizado ser más rápido y regenball también el problema es que está a más 3 de defensa especial vamos a tirar moonblast y vamos a tirar yaun de nuevo por si se despierta cuando hace el moonblast hacemos 10% no se despierta no se despierta de todas formas voy a seguir tirando yaun y moonblast porque él se tiene que despertar y si ataca al gastron con algún movimiento dragón pues o lo criteamos no creo que tenía forma de ganar el amigo la verdad porque ya al quedarse miraydon contra el mundo y con la speed reducida solo tiene que pegar la única forma sería que yo falle y él me critee a mí de vuelta y bueno era algo muy difícil que pase pero GG a nuestro oponente salió un combate entretenido vamos 2-0 en el episodio quien diría quien diría vamos con el siguiente combate y tenemos ya a nuestro tercer oponente jona de 516 que está usando está usando kalishado balance kalishado balance pero sin redirección sin redirección no hay nadie que redirija aquí pero tiene un suicun suicun raging bolt kalishado incendio rila urshifu será urshifu de agua urshifu dark al ver el suicun me hace pensar que de pronto es urshifu dark pero puede ser que tenga suicun y urshifu de agua también también puede pasar también puede pasar bueno tenemos varias formas de jugar este match es un kalishado con doble fakeout voy a empezar ninetales ho o atrás flutter junto con gastro tal vez o raging bolt creo que raging bolt creo que raging bolt me conviene un poco más si bien es cierto gastro él potencialmente puede tener doble agua porque no sabemos si el urshifu es de agua o si es siniestro y el gastro puede servir pero el raging bolt también puede servir contra ambos hasta cierto punto ya que no tiene redirección prefiero ir con raging bolt vamos a ver cómo se da este combate bienvenidos al episodio vamos a ver suicun raging bolt empieza suicun raging bolt ok me empezó de una manera bulky por así decirlo snarl y cambio a raging bolt snarl y cambio a raging bolt veamos que hace de pronto me comienza a tirar tailwind o snarl o icy win el suicun le estamos dando el boost a raging bolt así que hay que bajárselo hay que bajárselo suicun puede tener tailwind puede tener icy win puede tener calmind puede tener roar puede tener de pronto snarl puede tener helping hand también no puede flinchar pero yo no llevo fake out en este team así que la habilidad de suicun en este caso no va a verse afectada snarl le bajamos el special attack a ambos a no ser que haya un cover clock por aquí o un clear amulet no hay scaldan ninetails en sol y a menos uno hizo ah ya iba a decir yo ok lo critíamos lo critíamos nos critió que lindo que lindo turno 1 turno 1 yo acabo de critear a un como se llama a un miraydon que estuvo 45 turnos en el campo en algún momento te va a salir el crit y que no era necesario en mi opinión porque ya le iba a ganar y el turno 1 me crité al ninetails vamos a cambiar aquí y le voy a tirar electroweb no quiero perder al ninetails todavía aquí vamos a tirar fakeout no creo que tire fakeout tiró fakeout vale vale scald no nos hace nada ahora bien puedo aquí hacerle la doble a lindsey o tirar electroweb protect vamos a tirar electroweb y braveard porque sin si puede ser turbo así que por si entra calichado o raging bolt su icon ha tirado protect vale cuánto hace este braveard 50% somos más rápidos con raging bolt ok no es un incy rápido hacemos un 20% de electroweb knockoff nos hizo más de lo que hubiera querido ok aquí puedo tirar recover voy a tirar recover y voy a tirar draco meteor me conviene nah vamos a tirar electroweb recover hasta acaba lindsey por raging ball estuve a punto de tirarle draco increíble que lo haga su icon reveló sculpt y protect tiramos recover veamos si tira tailwind si tiene tailwind hacemos hacemos un daño bastante bueno al suicune 40% voy a tirar me voy a tirar draco aquí ese es el tema voy a tirar protect y cambio por flutter no vale la pena arriesgar al raging bolt no vale todavía la pena arriesgar al raging bolt el incidel ya quedó en rango de cualquier cosa creo que quedó en 30% tal vez vamos a ver todavía tiene el calichado atrás hay un tera ok hay un tera ojo es raging bolt tera eléctrico ok para quitarse el tipo dragón tiramos protect veamos que hace él tiene snarl nos rompe la sash que es lo que no quería pero bueno no quería que me rompa la sash pero era dragon pulse al slot del raging bolt correcto ok tiene dragon pulse tiene dragon pulse y saca morincia es lo que yo creo saben que les voy a tirar tera sacred fire y que venga nintels me va a intimidar así que si no me intimida mejor para mi pero yo creo que me va a intimidar al parecer al parecer no entra nintels sacrificamos al nintels aunque él puede ser que tire snarl puede tirar bolt switch también es cierto tiene bolt switch probablemente tira bolt switch le voy a tener que mostrar el tera y le voy a decir hermano soy tera normal usualmente me gusta guardármelo hasta el final para que el calillado no sepa pero aquí tenía que tirarlo nintels no va a caer no al menos no sé que no le hace la doble somos más rápidos vaya incluso en tailwind porque él está menos uno tira el bolt switch oh le hizo la doble acá ok vale 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 bueno me quedan cuatro turnos de sol veamos quien entra aquí él debe estar diciendo hermano tera normal si hermano es que estaba cansado de poner el contra calillado y que te puedo decir calirix 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 vamos con flutter él ya no tiene tera le queda un turno de tailwind eso sí pero velo skald snarl tailwind protect vamos a tirar protect protect me imagino que saca aquí por inc me imagino que saca por inc pero no no saco será que es sash el calirix suikun tira protect interesante aquí es donde me hubiera gustado que la sash de flora esté intacta pero no está astro barrage bueno el tema es si eres sash o no se acaba el tailwind yo creo que si es sash igual reginbol debería ganarle no creo que brave se lleve suikun pero vamos a intentarlo ok veamos si es sash es sash es sash nuestro amigo si aquí le hacía la doble alcalillado pero también él podía tirar protect telwind si es que si es que tiene protect porque podía hacer specs pero era sash ajá no no iba a caer y es rocky helmet vaya telwind como decía él tiene casi todo el team ya en rango de algo y yo tengo thunderclap así que aquí tiro recover voy a predecirle que va a tirar protect tiro snarl fire pero bueno no importa tiramos el recover weatherball cae suikun todo su team está casi por caer tiene fake out de insi eso sí pero solo puedes hacer fake out a uno me imagino que saca aquí por insi ahora entiendo va a sacar por insi vamos a tirar thunderclap raybird o no va a tirar otra cosa tiene anchor ok perdimos gg ajona se guardó el anchor hasta el último momento increíble carichado sash con anchor ahí sí te la doy amigo mío te la doy te la doy jamás me iba a imaginar un anchor buena tech yo tengo el teranormal la tech para él y él tiene el anchor la tech para mí terminamos pagando cara porque como dije si yo le hacía la doble al calichado el turno donde dije puede ser sash en ese momento creo que ya ganaba el juego pero jamás me imaginé que iba a tener anchor entonces yo pensé que estaba safe yo pensé que yo estaba seguro tranquilo pero mi rival está un nivel más allá que yo un nivel más allá que yo nada no puedo hacer nada más que recover y aquí me va a ganar a punta de no no llegamos nunca tiró anchor para evitar el para evitar el el tunderclap ese slot y bueno a mi me quedan obviamente recover hay solo 8 de pronto hay una forma de ganar pero es complicado se podría intentar llevar al timer porque el no puede tocarme ahora el raging bolt va a tirar va a tirar bolt switch probablemente y el insi va a intimidar fue un gran match la verdad fue un gran match terminé pagando caro el haberme confiado porque dije estera blast porque pensé que dije ah no pero no me puede ganar porque yo tiro siempre el ataco acá ahí está bolt switch tera electric el tema es que el anchor va a fallar cuando se me acaben los recover y creo que hay una mínima chance creo lo voy a intentar igual hasta el final se me acaba el anchor voy a intentar tirar recover pero me voy a tirarte la blast si tiro protect me voy a tirar anchor en protect vamos a tirar recover nomás take out king core de nuevo pinchamos no tiene como bustearse con el kali está tirando tera blast me imagino que va a tirar knockoff o flare blitz si tiene me está haciendo 67 eso es más de lo que quisiera parting shot porque recordemos que me tiró knockoff entonces ya me puede tirar parting shot anchor calir salvando el día raging bolt tiene el daño del burn y me va a tirar de nuevo bolt switch y todo eso de todas formas creo que hay una mínima posibilidad de que juego la haga juego contra el mundo juego contra el mundo si tan solo hubiera dobleteado al kali rex vamos querido amigo tú puedes no sé si él los estará contando vamos cuánto es este bolt switch hace 60 nomás si no tuviéramos el tera normal este juego estaba acabado 100% déjenme decirles aquí se ve la importancia del tera normal entra Incy ya estoy a menos 3 ya estoy a menos 3 se me acaba el anchor quedan 3 minutos la podríamos ganar por timer la podríamos ganar por timer pero él ya se dio cuenta ya se dio cuenta que quedan 3 minutos entonces ahora va a jugar el timer vamos a pausar un ratito el video ok ahí dejó tira anchor me queda un recover así que tiramos recover ahora y vamos a ver que hace lo voy a pausar un ratito chicos si es que él se demora ok no se está demorando 113 a 48 113 a 48 149 a 97 se acaba el anchor pero ya no tengo va a tirar sacred fire por más que puede fallar no el incinderor gana el incinderor gana me hubiera gustado que tiras partingshot por qué no tiras partingshot incinderor tira partingshot vamos tú puedes tira partingshot ah tiene flare blitz olvídalo hermano tenías flare blitz todo este tiempo hermano tenías que tirar flare blitz y listo gg se lo llevó hasta el final si no hubiera sido por el anchor en el calyrex la sacaba pero bueno como les dije mientras hay el tira normal se puede jugar este tipo de matchups obviamente nuestro rival tenía el anchor que nos cambió un poco la perspectiva pero si no tuviera el tira normal este match era injugable por eso es el peso del tira normal chicos espero que les guste el equipo vamos a estar jugando un poco más en el siguiente video y también en el canal en inglés para las personas que quieren ver más combates tengo el canal en inglés que está en la descripción me pueden buscar como ralphdudlab la belabial ahí también pueden encontrar para más combates van a ser en inglés obviamente pero los combates que es lo que les interesa probablemente siempre va a estar ahí con este mismo equipo así que me despido nos estamos viendo en el siguiente video chau 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 chau